A partir de las 10 de la mañana en el Prado Español, es una instancia que surge a partir de las diferentes reuniones que ha tenido el Intendente con grupos de jóvenes de secundarios durante todo este año, en el que hemos ido escuchando las diferentes propuestas y las diferentes inquietudes que presentaron los chicos y las chicas. Y de esto surge una temática que está expresada en el programa del Encuentro, en el cual se abordan, por ejemplo, las problemáticas vinculadas a la Ley de Educación Sexual Integral, a las temáticas de diversidad y género, también a la formación y participación política de los jóvenes, y también a lo que nosotros consideramos fundamental para los jóvenes de nuestra ciudad, que es la inclusión en cultura y deporte. ¿No es cierto? En cultura y deporte, que son dos áreas en donde entendemos que la juventud, sobre todo los adolescentes de la ciudad, tienen pocas oportunidades, poca oferta gratuita y accesible de participación, con lo cual este encuentro es una manera de ponernos en contacto de una manera más masiva, también poder escuchar, seguir escuchando lo que dicen los jóvenes, y también lograr algunos resultados que de ahí surjan propuestas para la ciudad, para este grupo social, que de alguna manera es el que tiene más dificultades al momento de insertarse luego en los diferentes campos de productividad y de participación social. La educación sexual integral es un derecho que hay que garantizarlo, y que no es potestad de ninguna área del Estado en especial o exclusivamente hacer esto, sino que es un compromiso de todos y cada uno de los ciudadanos, por lo menos de nuestra ciudad y nuestra provincia. Con lo cual traemos a una especialista, que es la coordinadora del Observatorio de Género del Instituto Moisés Levenson, es una persona joven que está formada en estos ámbitos, en estos temas, y que va a poder establecer un diálogo y un vínculo desde el conocimiento, pero también desde el lugar de joven que ella tiene.